¿Qué hay a media semana de materia de informática para este saludo a tu revista? Muy buenos días Nadia, te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. ¿Qué hay en la próxima semana? Sí Nadia, sin duda alguna, pues es el tema del momento aquí en el estado de Hidalgo, donde el día de ayer fue sumamente difícil para quienes habitan en el Valle del Merquital, concretamente en las regiones de Tula e Izmiquilpan, y pues la desgracia ocurrida tras el desbordamiento de los ríos Tula y Rosas en los municipios de Tula y de Tepeji, de manera inicial y posteriormente en Izmiquilpan, pues dejó un saludo fatal en la zona, pero también pérdidas millonarias en ambas demarcaciones. Y pues ahora es momento de pensar en la recuperación, la cual pues desgraciadamente no será rápida porque las afectaciones en el ámbito material, pues son muchas y habrá que sumarle también la cuestión sanitaria. Hay que recordar que las aguas que se desbordaron, pues en su gran mayoría son aguas negras y aguas pluviales provenientes del Valle de México. Entonces, pues la limpieza de la zona dañada tendrá que ser muy completa y muy profunda. De hecho, así lo comentó ayer el gobernador Omar Fayad Meneses al recorrer la zona, y es ahí donde deberá lograrse, o espero que se alcance, una plena coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder apoyar a la población civil en esa limpieza. Obviamente no es posible regresarle la vida a las personas que murieron ahí en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí es posible que se haga un trabajo muy serio para volver a gozar de un lugar más sano en este sitio. Sí, sí, Nadia, pues, mira, sabemos todos que fue la muerte de 17 personas. Bueno, se concentró la desgracia ahí en el hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos vimos las escenas del personal de enfermería y médico que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder mover al segundo piso a los pacientes, algunos en la azotea. También vimos al equipo de helicópteros Cóndor y los del Estado de México tratando de rescatar a la gente. Sin duda, un trabajo muy largo. Bueno, pues, hay que tomar esto como una llamada de atención urgente para que los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza Zoe Robledo, pues, ordenen una inmediata revisión de las condiciones físicas de equipamiento y de infraestructura en los diferentes nosocomios del IMSS. Pues, hay que reconocer que si bien se trató de un fenómeno producido por las intensas lluvias, por la naturaleza, pues, creo que no hay justificación para que en una clínica no haya una planta auxiliar de luz, como se presentó ahí en Tula. Fue precisamente la falta de energía eléctrica y las fallas en el sistema de oxígeno lo que cobró la vida de estas 17 personas y es una situación que se debe prevenir. No hay justificación, creo que hay mucho que investigar ahí en área. Sí, yo creo que en esta ocasión Protección Civil del Estado y Protección Civil de los Municipios tienen una tarea enfrente y una gran responsabilidad porque hay que tomar en cuenta que el desbordamiento de los ríos que afectó a Tula, Tepeji y Tezontepec, así como Izmiquilpan, también se sumaron otras situaciones. El desbordamiento de la presa de Nopal, en Nopala, la del Mayé en Izmiquilpan, y así como se registraron estas situaciones, hace unos días también se desbordó una presa en Macatrán y ahora debe ser labor de Protección Civil el revisar en conjunto con la CONAGUA cuáles son las condiciones de las cortinas de las presas, qué tan afectada está la capacidad funcional de las mismas, porque de no hacerse una desgracia como la que ocurrió ayer se podría repetir en otras zonas. Sí hay que trabajar en la recuperación, pero también hay que ponerle mucha atención a la prevención en ese sentido y ojalá que estas dos dependencias, Protección Civil del Estado y CONAGUA, logren coordinar el trabajo para que se haga lo mejor posible en área. Sí, desde el día de antier que estaba llamando al presidente municipal de Tepeji a la población a tomar medidas, el Ejército Mexicano implementó el Plan de Emergencia DN-3E para casos de desastre aquí en la entidad, fue notable ayer su presencia en las zonas afectadas, hoy todavía lo es, y pues en coordinación con la Policía Estatal y los cuerpos de socorro locales, pues se han brindado auxilio oportuno a la población civil, eso evitó que el número de personas fallecidas fuera mayor, recordemos que se concentró la situación en el hospital, pero en las zonas pobladas no ha habido decesos hasta el momento, pues gracias a este plan de emergencia, y pues dentro de esto hay que destacar también, nadie me parece importante un reconocimiento público para los socorristas de los grupos Relámpago y Cóndores, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, que pues a través del uso de aeronaves, de helicópteros, pues también hicieron un gran trabajo, ya lo comentabas hace unos minutos, rescatando a los pacientes de la sortea del hospital, pero también a quienes estaban arriba de sus azoteas en casas y edificios, que pues recibieron este auxilio, la verdad un trabajo muy muy destacado. Y finalmente Nadia, pues quisiera comentar que así como vemos trabajo algo por parte de corporaciones, pues no faltó también la presencia mediática de los oportunistas, que lamentable, por ejemplo, que la diputada federal, si me yolvera, lejos de sumarse al trabajo de rescate, pues haya utilizado el discurso, pues para señalar únicamente que esto es producto de la corrupción. Yo creo que sí, es producto de la corrupción en el IMSS, del gobierno federal, que no dotó de lo necesario a la clínica para garantizar el suministro de luz y de oxígeno, es producto de la corrupción de la Conagua del gobierno federal, que no ha terminado las obras de encementado del caudal en la zona del río Rosas, y es corrupción del gobierno morenista de la Ciudad de México, que sigue enviándonos sus aguas negras y del Valle de México hacia la zona de Tula, en Penanaria. Así es, y le damos la razón en lo que dice a la corrupción, la corrupción de quienes desaparecieron del funding, recursos que hacen falta precisamente hoy para la recuperación del Estado de Hidalgo, Nádia. La repetición de este comentario va en el canal de YouTube Jorge Sánchez Rodríguez, que a mí me ubican a través de la estructura de redes sociales y de la semana.